Vamos a contarle la siguiente noticia amigos, dice la noticia de la escalada de los móviles al consumo de droga. Así quedan las prisiones tras el mandato de Grande Marlaska. Atención. Dice, hace poco más de un mes se conocían los datos de tráfico de móviles en las prisiones bajo mando del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El socialista se despide de esta legislatura con las prisiones convertidas en un auténtico locutorio. Ha aumentado, atención, un 21% la incautación de teléfonos móviles en las cárceles españolas. Ahora, el sindicato CESIF divulga otro dato tremendamente preocupante y es la escalada en las incautaciones de droga. Las últimas en el Departamento de Comunicaciones de Madrid 3, Valdemoro. Sergio Delgado, del sindicato CESIF, detalla el último episodio cuando, coincidiendo con la comunicación vis-a-vis íntima, una pareja de unos de los presos del M8 es pillada intentando introducir atención 5 móviles pequeños y 7 paquetes con sustancias prohibidas siendo presumiblemente drogas. Pero no es ningún hecho aislado, dice el mismo 3 de junio, a las 13 horas, una madre de uno de los internos del Módulo 7 en otro vis-a-vis familiar es pillada intentando introducir dos bellotas de hachís y paquetes con sustancias prohibidas aparentemente droga. Pero tampoco se trata de un segundo hecho aislado. Hacemos menos de una semana, funcionarios de la cárcel de Sevilla 2, ubicadas en Morón de la frontera, intervenían 80 gramos de cocaína a tres presos que acababan de llegar procedentes de otras prisiones. Hace meses funcionarios de la cárcel de Sevilla 1 hacían lo propio con otros 30 gramos de cocaína y heroína que un interno llevaba oculto en su cuerpo al regresar de un permiso de salida. Pues amigos, podemos seguir, según los datos recopilados de forma oficial, más de 49 kilos de hachís, casi 40.000 pastillas de psicofármacos han sido incautados solo en la cárcel de Merilla entre 2019 y 2021. Todo ello en un escenario temporal en el que en toda España se han incautado 170 kilos de cannabis y, atención, 178.000 psicofármacos. Pues estas son las cárceles que nos deja el señor Marlaska, que más que unas cárceles, pues parece un narcopiso directamente, amigos. Porque aquí hay de todo. Hay drogas. Si ustedes quieren drogas, pues drogas. Si quieren móviles, móviles. Y si quieren otras cosas, pues pídanlo. Porque las cárceles de Marlaska se han convertido en ese paraíso para el delincuente y ese paraíso para que, en vez de, como decían, que se tienen que reformar. Ahí no se reforman, ahí van a peor. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, muy bien. Don Roberto, las cárceles de Marlaska son, pues, una auténtica bacanal directamente. Este señor, que se ha caracterizado por ser el ministro de Interior más impresentable de la democracia, pues no solo ha retirado la Guardia Civil de Navarra, de las Vascongadas, no solo ha sacado a Itarras de la cárcel, no solo ha hecho las gestiones más infames que se recuerda a un ministro, sino que encima las cárceles, pues, las ha convertido en un auténtico jolgorio para el delincuente. Bueno, vamos a ver. Si hiciéramos una lista de los pecados mortales, medio mortales y veniales, este sería un poco un pecado venial, porque, al fin y al cabo, comparado con las otras cosas que me está usted diciendo, de liberar a asesinos de ETA, de permitir el ensalzamiento de esta canalla, de criminales, etc., pues, eso realmente no es demasiado relevante allá a ellos. Me recuerda un poco a las películas de los narcos, sobre todo en México, en las películas, las series estas, que se ven algunas prisiones mexicanas, en donde se ve un poco de esto que usted dice, de tercer mundismo. El problema, de todas maneras, no es ese. El problema, querido Jesús Ángel, queridos amigos, está en que España, al igual que hemos visto en Francia y que en España, prácticamente se ha echado un manto de silencio sobre ello, es que, bueno, se están destruyendo la inmigración de aquellos colectivos que son inintegrables y que no solamente son inintegrables, es que no se quieren integrar en nuestra cultura, en nuestras costumbres, sino que lo que quieren es imponernos su ley y destruirnos, bueno, pues eso se está dejando pasar. Bueno, y ya ven lo que ha pasado en Francia. Miles de coches quemados, cientos de casas quemados, hospitales arrasados, escuelas arrasados. Hay más de mil personas detenidas. Vamos a ver qué hace… Pero eso no es culpa del señor Marlaska, eso es cosa del Ministerio de Interior. Bueno, pero forma… No, sí, 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 es culpa del señor Marlaska, en el sentido de que él es el responsable principal de la avalancha de inmigrantes inintegrables que llega a España. ¿Quién se le ocurrió el quitar estos pinchitos que había para que no pudieran cruzar la valla? Pues a este miserable. Este miserable es el responsable de dejar indefensas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante las avalanchas migratorias que están convirtiendo a España, bueno, en un caos absoluto, como está ocurriendo en Francia, que lo hemos visto, donde realmente dentro de nada va a haber una guerra civil, porque esta gente además tiene una tasa de natalidad que es diez veces superior a la de los propios franceses, y está ocurriendo en Suecia, y está ocurriendo en Bélgica, y está ocurriendo… Los únicos que se salvan son los países del este. Hablando del señor Marlaska, don Roberto Centeno, hemos visto cómo Marlaska ha ido llevando a los terroristas, se dio las competencias carcelarias al PNV en la Paz con Gadas, y hemos visto cómo iban trasladando a los setarras y los iban sacando con un tercer grado vergonzoso, y de esa forma pues ha sido un escándalo casi contra las víctimas. ¿Ahí usted le pediría algún tipo de responsabilidad al señor Marlaska por esa actitud que está fuera de lo éticamente tolerable? No, el tema es mucho peor, y tampoco es el señor Marlaska, porque el señor Marlaska es un mindundi que está a la voz de mando de este canalla miserable, aunque anda por todas las televisiones, y el otro día tenía la desvergüenza de decir en el programa de Ana Rosa Quintana, decir que el pueblo español, que los españoles, que no tenemos nada contra él, que todo lo que decimos de él es absolutamente falso, de toda falsedad. Bueno, pues dice usted, el culpable principal es él y todos estos otros personajes, porque dice, no tenemos nada, es que los españoles, dijo, no tienen nada contra mí, hay que tener desvergüenza y cinismo infinito. Pues mira, solamente tenemos el que has llevado a las familias españolas al mayor empobrecimiento de todo Occidente. De los 40 países que analiza la OCDE, somos donde más se ha empobrecido la familia, donde mayor endeudamiento tenemos, donde mayor espolio fiscal ha habido, donde mayor paro total y paro juvenil ha habido, donde mayor desigualdad. Y esto no es un tema de que si dejan entrar droga o no dejan entrar droga. Esto es un tema de, lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, hay que hacer unos juicios de Nuremberg en España y juzgar a estos tíos como los juzgaron en Nuremberg a estos criminales que nos están llevando al desastre político, económico y social. Y el culpable fundamental de esto es este canalla, que es el líder europeo en maldad, mendacidad y felonía, y que va por las televisiones diciendo que no, que él es un santo, que él lo ha hecho todo bien, que no hay nada que se le pueda acusar de haber hecho mal. ¡Gracias! ¡Gracias!